Pregunta, ¿se puede o no construir vivienda en la Reserva Thomas Van der Hamen? Lo de la Reserva Van der Hamen, lo que he entendido es que se necesita no solamente no atacar la estructura ecológica principal, sino también recuperar parte de lo que debería ser esa estructura ecológica principal. El atentado contra la Van der Hamen, según dice el señor Peñalosa, es que son unos potreros. Resulta que allí hay algunas explotaciones que son tradicionales de la misma economía popular de ganado y se puede convivir, es cierto, con un cierto tipo de explotaciones, pero poner el énfasis para que no haya construcciones de tipo pesado. Me parece que lo que ha sucedido es que ya hay decisiones jurídicas sobre el particular. Los ambientalistas estamos muy interesados en que la justicia en este país sirva para algo. Pero si aquí se elige un alcalde que no tiene ni idea de lo que es la gestión de lo público y pasa por encima hasta de los intereses de sus propios nietos, que no sé si ya le habrán nacido, y considera que no sería buena la conexión ecológica entre los cerros y el río Bogotá, que es de lo que se trata la reserva, pues entonces estamos reídos. Si no se respetan los estudios hechos por la Universidad Nacional, si no se respetan las decisiones jurídicas, tal vez que alguien le explique al señor Peñalosa la diferencia entre un virrey y un alcalde en los tiempos modernos. El punto de los cerros, o sea, existen también ideas, por ejemplo, de hacer cuerpos, espejos de agua para el turismo en la base de la montaña donde está Monserrati, ¿no? Esa montaña es en piedra, esos cuerpos, esos espejos de aguas, su quiebra significaría que se nos viene encima el señor caído de Monserrati, que bien caído sí está. Entonces, digamos que hay que ser serios, yo diría que la administración de lo público debe dejar de ser la oportunidad para la especulación inmobiliaria y para los mega negocios que se entienden, el capitalismo es así, y piensa tordemente, pero no puede ser atropellando la naturaleza de la cual necesitan nuestros nietos saber vivir. Bueno, lo que está sucediendo con el ambiente es que además no solamente es la naturaleza, sino que también es el ambiente construido, o sea, la ciudad, y lo que sucede en el centro de la ciudad es dramático. La pobreza es el principal problema ambiental en todas las agendas mundiales, y aquí todo el mundo le saca el cuerpo a mirar eso, no como problema, sino como realmente es, como solución. Concentrar ofertas y demandas populares es también un buen negocio, pero no sé por qué se les escapa. Tal vez porque nuestros dirigentes están acostumbrados a pensar pobremente cuando piensan en los pobres. Precisamente estamos en un evento en donde se está hablando de la planeación. Resulta que la planeación, ¿no es cierto?, y qué se hace en cada sitio es la clave, mucho, el asunto de qué hacer en cada sitio es el verdadero debate del poder. Y resulta que, entonces, quienes lo que saben es hacer grandes empresas, constructoras y demás, lo único que se les ocurre es hacer eso independientemente de en dónde. Nosotros lo que estamos planteando es que hay que recuperar el sentido de la planeación. La gente desde la base va a tener necesidad de hacer un análisis de la situación desde el barrio, desde la localidad, para convertir eso en proyectos específicos y que haya relación entre sus proyectos de base y los proyectos generales de la ciudad. Porque lo que hoy existe es que simplemente reparten un billón de pesos para que la gente de base nos agarremos como perros por una garra mientras ellos piensan en los grandes megaproyectos. Y resulta que eso en la práctica no coincide. Entonces tenemos zonas en el mismo centro de la ciudad completamente deprimidas porque lo que intentan es que sobre la base de nuestro deterioro volvernos atractivos para la inversión inmobiliaria. No es nada contra la inversión inmobiliaria, pero esa inversión inmobiliaria va a tener que hacerse también con los que son los dueños del mismo territorio, incluidos los arrendatarios, para la vivienda digna que nos merecemos. Independientemente de que no se estén pudriendo desde hace más de 20 años con centros de distribución de drogas, en donde la policía, eso es lo que entiendo, según ellos mismos, está muy implicada. Vamos a ver que tan inteligente es la labor de inteligencia interna de la policía y si sigue efectivamente están resolviendo el problema de que todos anden navegando en esas peligrosas aguas del narcotráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!